Jessica, Dimitri, ¿qué va a pasar con ustedes? Quiero decirles que todo lo que hice fue para demostrarles que como el país y todos somos unos machistas, porque a mí me están juzgando por lo que hice, cuando al Shulo no lo juzgaron cuando lo hizo con Serrat y con Andy Escalona. Entonces, de verdad creo que es tan mal de que me juzguen por lo que hice y la verdad es que yo no tengo nada que ver con Jeremy. Yo solo quiero a Dimitri, quiero que él esté conmigo y que se den cuenta que debemos de cambiar y no juzgar. Perdóname, Dimitri, si te hice sentir mal, pero yo el que quiero es a ti. No, espera. Yo te quiero a ti. Dimitri. Qué difícil. Con eso no se juega, Jessica. Yo realmente te quiero y... A ver, pero tú también con los screenshots, ¿qué quieres que yo piense? Te estoy dando un escarmiento también. No, no, no sé. Dimitri, ¿aceptas una cita más con Jessica? Ya, acepta una cita conmigo. Yo te perdoné igual. Yo te perdoné igual. Nada de estos juegos. Muy bien, pues tenemos citas, señores. Esperemos que en esta cita se resuelvan, se arreglen y dejen de problemas, porque queremos verlos juntos, señores. Apostamos por el amor siempre. ¡Cita! Y así nos vamos. Y en la última de enamorándonos, ¿qué va a pasar con Carlos Neda y Elisa? Jessica, yo realmente te quiero y... A ver, pero tú también con los screenshots, ¿qué quieres que yo piense? Te estoy dando un escarmiento también. No, no, no sé. Dimitri. Yo estoy muy... Jessica, Dimitri, ¿qué va a pasar con ustedes? Quiero decirles que todo lo que hice fue para demostrarles que como el país y todos somos unos machistas, porque a mí me están... Yo el que quiero es a ti. No, espera. Yo te quiero a ti. Dimitri. Qué difícil. Con eso no se juega. No juzgando por lo que hice. Cuando al Shuler no lo juzgaron cuando lo hizo con Serrat y con Andy Escalona. Entonces, de verdad, creo que está mal de que me juzguen por lo que hice. Y la verdad es que yo no tengo nada que ver con Jeremy. Yo solo quiero a Dimitri. Quiero que él esté conmigo y que se den cuenta que debemos de cambiar y no juzgar. Perdóname, Dimitri, si te hice sentir mal. Perdóname, Dimitri. Pero yo...